... Armamos restaurantes, viajamos por todo el mundo y por supuesto hicimos durante 40 años de nuestras vidas lo que más nos gustaba cocinar hola, 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 hola cazadores con pistola ¿cómo está? ¿qué dice don Ramiro Rodríguez Pardo? gato san gato san gato don Ramiro Rodríguez Pardo ¿cuánto nombre? Ramiro R. Pardo ¿y por qué R. Pardo y no Rodríguez Pardo? porque no alcanzaba el pecho yo tengo pecho chiquito ¿y por qué Buenos Aires? no como usted que tiene pecho grande y panza grande ¿y por qué Buenos Aires si usted es de lujo? ¿eh? ¿de lujo? yo soy de lujo ¿eh? soy una persona de lujo lujo Galicia nacido en lugo pero ustedes dicen lujo no ¿cómo es? no, lugo lugo pero no dicen pues que de lujo ciudad fundada por los romanos lúculus el general lúcus ¿sabe qué es lúculus? ¿se acuerda cuando lúculus llegó? mejor cocinero lúculus llegó después de tres años el general a su casa donde siempre había siempre había aunque lúculus no esté tenían que tener comida para mil personas espléndia todos los días qué fortuna ¿cierto? y un día después de tres años llega lúculus del campo de batalla no sé por dónde y los mayordomos le abren la puerta y lo miran y no había la comida y lúculus le dice ¿acaso no sabías que el general lúculus venía a comer esta noche? así se fundió el imperio romano ¿eh? ¿qué tal? había guita ahí ¿eh? había platita había monedita ahí había una moneda que otra bueno Ramiro ¿a dónde vamos hoy? oriente oriente sí señor oriente con mucho mire cuántos condimentos tenemos acá India ¿no? sí oriente India 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 Pakistán ¿no? un pollo un pollo un pollo con tandoori tandoori masala 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 en indio quiere decir mezcla 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 de muchas una garam masala tandoori masala un cari mas cari cari porque es cari no es cari ni curry es cari cari masala 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 es una mezcla de 10 8 12 especias distintas que milenarias la fórmula que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el taramasala ¿no? no hay que ver nada que ver pero masala es masala pero el taramasala es un postre es un postre taramasala que también lleva muchos condimentos porque es una mezcla de condimentos masala bueno vamos a empezar con este pollo si señor patamuslo patamuslo que es un pollo tandoori le vamos a sacar le vamos a sacar la piel gato le vamos a sacar la piel la piel la piel el pollo generalmente hay que sacársela a no ser que usted quiera freir el pollo ¿no Ramiro? freirlo en su propia piel con toda la grasa que va a caer entonces en este caso no porque estamos preparando estamos preparando vamos a preparar el tandoori que es una mezcla ¿no? de cantidad de cosas acá mismo ¿si? si si bueno no se corte cariño no uy ahí el sal pasó raspando el dedo ¿no? bueno yo mientras ¿saben lo que voy a hacer? esto es jengibre es un rizoma quiere decir que está a la altura de la tierra ¿no? esto son raíces grandes es una raíz grande delicia si usted se acostumbra al jengibre al ginger sonó porque va a ser helado yo hago helado de jengibre helado de para todo llega un primer momento que toma un café con leche un white coffee por ejemplo con con jengibre ¿cómo? ¿cómo lo pelamos al jengibre? con una cuchara si yo lo pelara con un cuchillo es bastante ahí pierdo pierdo porque fíjense que estoy haciendo así estoy perdiendo bastante si yo tomo una cuchara hay muchos que lo hacen con el costado de la cuchara ahí me gusta hacer con la punta de la cuchara pero fíjense que velocidad y como voy voy pelando el ginger ahí está esto se llama kion también en otros países y si usted no sabe que es un kion o no sabe lo que es un jengibre o no sabe lo que es un ginger ginger sí por supuesto porque es el jengibre bueno o el kion vaya a www.elgourmet.com diccionario y ahí va a encontrar todos los sinónimos todos los sinónimos de todos los cocineros del gourmet y va a encontrar todo lo que hablamos en distintos idiomas no idiomas sino evidentemente formas formas de hablar nuestro español inclusive hay muchos también cocineros de otros países como españoles ingleses italianos vamos a salar el pollo japoneses miren guau maravilla guau como maneja el cuchillo ese hombre me encanta es una maravilla todo un equipo tiene gourmet este año hay que hay que hay que rimarse a eso bueno bueno acá pusimos limón en este bol sí señor jugo de limón le puse sal le puse sal si quieren ponerle lima le ponen lima no hay problema claro lo pasamos con la sal y el limón sí señor sí señor ahí está y ahora lo saca ahora lo dejamos ahí hasta hacer la mezcla en este bowl la hacemos aquel más grande en el otro más grande quiere bueno Ramiro ahora hacemos la mezcla cebollito cebolla picada cincelada bien bien pareja fíjense como está no como la hace Ramiro que la hace toda espareja y la pri no mi amor es un chiste es un chiste porque siempre me cara yo soy demasiado cilantro cilantro culantro culantro en realidad no es cilantro es la semilla es la semilla del culantro o cilantro acuérdese W W W que la llamamos coriandro coriandro que es la semilla del cilantro exacto ahí está entera entera que le voy a poner ahora la semilla de que es esto no se no sabe cómralo no sabe se olvidó lo que es de que es hinojo hinojo ahí está bien hinojo hinojo ají ají picante ají picantito ají picante bastante picante perfecto está ese hinojo bien ahora le vamos a y páprica 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 pimentón pimentón páprica son distintos distintos ají distintos pimientos pimientos a ver cuéntame hay páprica picante y hay páprica dulce hay en murcia que se hacen los pimentones famoso el famoso pimentón de murcia el picante es muy oscuro y el otro el más clarito más claro pero esto es por ejemplo páprica se usa en Europa central no Hungría inclusive un poco de Alemania también que bien por ejemplo un stroganoff se hace con páprica ¿no? le voy a le voy a picar un poquito de ajo bueno bien 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 chiquitito bien chiquitito bueno ¿cuánto? le ponemos uno un lientito nada más que uno uno más bueno uno más pongamos a mí me encanta el ajo usted no a mí no porque yo soy fino y usted no tanto yo soy usted sabe las cuantas clases de gallegos que hay ¿cuántos gallegos hay? ¿cuántas clases de gallegos? no, no tengo idea yo no soy gallego no sé no sé lago gallego lago gallego mi mamá se llama es lagos lagos es muy gallego por eso que puedo uno puede no hablar mal pero hacer chistes de gallegos ¿no? bueno basta somos una raza superior una raza superior ¿qué raza son ustedes? celtas celtas bastante ajo tengo apelado y estoy rayando y estoy rayando el ginger jengibre sí señor ¿y cómo se dice? ginger kyo ah kyo 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 también kyo voy a yogur el jengibre qué rico es el jengibre me encanta a mí me gusta el jengibre ese hecho dulce ah y ya le pone entonces Ramiro yogur ya le pone yogur ya le ponemos yogur entonces sí ahí está con esa mezclamos bien y nos falta ojo con el yogur no le pongan yogur con con gusto a a dulce de frutillas o de fresa no no natural sí póngale un poco ahora le ponemos el colorante un poco más de colorante listo bien colorado colorante vegetal ¿no? en polvo hay el polvo y hay el líquido también sí es el que se usa para repostería miren qué color ha quedado bien colorado bien colorado y ahora ¿qué hacemos don Ramiro? con esta mezcla fantástica ahora con esa mezcla fantástica si no le quiere poner un poco más de se va a poner un poquito de limón ahí de jengibre de jengibre perdón de blanco eso de yogur de yogur un poquito de limón póngame un poco de yogur ojo cuando yo revuelvo no mancharse porque si no no lo sacamos más de las chaquetas ¿eh? qué buen color miren qué lindo qué buen color ahí ahí la miro ahí porque ahí en serio no se manche con esto esto no sale más cuando lo comamos no les quiero explicar bueno ahí está y ahora y ahora pasamos nuestras pastas sí y yo ¿sabes lo que haría? esto convendría dejarlo 24 horas en la heladera o nevera o dejarlo 24 horas a que chupe todos estos gustos ¿no? claro que se marine bien con el jugo de limón que se marine bien que se marine bien dejarlo tocarlo ponerlo mucho así en la heladera 24 horas 24 horas en la heladera existen en la India unos aparatos que son como unos unos tubos tubos unos tubos de arcilla ¿no? esos iguales que los tamboriles que esos tamboriles que esos ¿eh? para que la música centroamericana bueno son iguales abiertos atrás y abiertos arriba donde se hace un fuego y tiene como pinches interiores donde la pata muslo se clava en las caras internas y ahí se va cocinando despacio todo ya parecido a un ahumador parecido a un ahumador exacto bueno esto ya lo tenemos ustedes fíjense ¿cómo está? vamos a poner está totalmente ya macerado esto va a la heladera y así va a quedar por lo menos por lo menos 24 horas claro ok y ahora vamos al arroz acá tenía páprica yo acá tenía páprica póngale un poquito no ya tenía bueno acá entonces Ramiro estos que son los pollos que ya los teníamos preparados esos van al horno van al horno yo los voy a pasar un poquito más por acá un poco más se van a encoger muchísimo porque acuérdense que le hemos sacado le hemos sacado la piel entonces van a encoger 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 ahí está claro me voy a lavar porque después me toco yo creo que ellos cocinan bien el pollo bien cocido muy cocido muy cocido no es como en occidente lo comemos más jugoso más jugoso es totalmente perfumado exacto es así bueno entonces al horno bueno y acá tengo yo unos dátiles que voy a ir cortando chiquititos fileteando unos dátiles gato ya puse el arroz a hervir ah puso arroz a hervir el arroz que estamos usando es un basmati es un arroz fíjense el grano eh yo estoy todo colorado con el el grano es un grano finito y largo finito y largo ¿por qué finito y largo? porque es un arroz con bajo contenido de almidón si yo quisiera hacer un risotto quisiera hacer un arroz no grañado no grañado entonces usaría un arborio un arroz así que son de alto contenido de de almidón en este caso el arroz indio que el basmati viene nada más y nada menos down the hills of the Himalaya ¿no? en la parte de los pies del Himalaya es maravilloso ¿no es cierto? tener todas las plantaciones en los Himalayas el Himalaya no es un solomón del Himalaya es una cadena y ahí entonces en la base en el pie de la cadena del Himalaya se hace este arroz basmati ¿qué es? y ahí viene de ahí viene fume tiene por el frío que hace el calor y el frío de ahí vienen los buenos tés también de los buenos tés mejor tés de la heladera ahí están también los grandes pensadores exacto ¿no es cierto? sí señor ahí está está bien ¿qué le parece? bueno bueno Rami entonces a ver un hirviendo hirviendo viene el arroz vamos a filetear los ya tiene fileteados acá ahora voy a filetear usted puede filetear un poquito de almendras también almendras quiere filetear las picadas picadas las almendras para así más o menos ojo los dedos Ramiro que esta es la manera más fácil más fácil que existe de rebanarse un dedo ¿ustedes saben por qué? ustedes saben por qué los cocineros tienen generalmente esto así acá ven que no es redondo esto está acá está como cortado así ¿saben por qué? claro porque nosotros cortamos por ejemplo esto ¿no? ahí si yo lo pongo acá y quiero filetearlo trabajar ida y vuelta si quiero voy con los dedos para adentro y este pulgar es el que va empujando empuja entonces por ahí empuja y ¡hac! me lo revan pero como yo voy a vivir tantos años más cuando sea grande voy a tener un dedito chiquito acá porque me lo vi rebanando rebanando siempre gato los cocineros le pueden pasar dos cosas una cortarse la mano o quemarse o quemarse mire mi manito mire cómo tiene su mano mire que me quede él quería mire lo que es en serio ¿cómo nos quemó? está cocinando hace como tres semanas ¿desde cuándo cocina? desde que era chiquito está cocinando bueno tome ¿dónde quieres? acá se lo pongo eso almendras vamos a hacer un arroz con almendras con dátiles sí señor gracias señor con dátiles con coco rallado ¿eh? sí y con manteca con el guip el gui el gui el gui ¿saben lo que es gui G-H-E-E? eso ¿eh? el gui G-H-E-E es manteca clarificada ¿cómo se hace la manteca clarificada? muy fácil temperatura baja se ponen dos kilos de manteca o mantequilla ahí está www.elgourmet.com manteca o mantequilla porque manteca para nosotros los sudamericanos por ejemplo de Argentina no es la manteca es la mantequilla mantequilla y no es grasa para los españoles mantequilla en cambio le llaman a la de cerdo manteca de cerdo manteca de cerdo exacto que es la grasa sí señor voy a poner sal al arroz poquito bien ya estamos ahí para sacar nuestro arroz bien Ramirozo sacamos el arroz un poquito sacamos el arroz un minuto más acá les pongo si quiere este bowl para el arroz ahí está le vamos a poner un poquito de jugo de limón apenas al jugo de limón ahí está lo pongo acá si quiere pasarlo páselo un minuto más nada más gato ah porque tiene que tiene que terminarlo acá con el gui claro entonces fuego fuerte fuego fuerte estamos bien ahí está esa quemada el gui manteca clarificada sí señor mantequilla clarificada gui a calentar el gui vamos a poner entonces todos los que hemos estado picando las almendras exactamente y los dátiles todo al gui todo el gui y yo cuelo el arroz y se lo traigo ahí está ahí está bien se me cayó el ahí tiene un colador chino ojo con el arroz no tienen que terminar la cocción del arroz no no tienen que terminar la cocción del arroz ¿por qué no tienen que terminar la cocción del arroz? porque la vamos a terminar en la sartén ahí está ¿no es cierto? la vamos a terminar en la sartén ahí está limpiamos un poco todo esto que va a estar bastante tranchito todo de ramiro nunca lo he visto pasar un trapo nada niño niño de la ventera tengo un muy buen ayudante de cocina es que pica bien a ver Juanito el cilantro cilantro quiere un poco de cilantro un poquito le vamos a poner un chiquito como no cilantro cuchillo le voy a poner un poquito más de mantequita un poquito y una pimienta el cilantro esta maravilla oculantro esta maravilla es realmente también otro de las cosas fanáticas ¿no es cierto? hay mucha gente que no le gusta el cilantro ojo yo acá aparezco que tengo sangre y no es sangre es el colorante toda América Latina come cilantro es maravilloso me encanta el cilantro ahí tiene al arroz ahí está y pimienta pimienta ¿qué más? y ya vamos a emplatar gato ¿emplatamos? me falta un poquito todavía yo ahora sabe lo que le pondría ¿no? a toda su maravilla esa yo le pondría al arroz un poco de jengibre ve que el jengibre es una especie de vicio ¿no? es un vicio es muy sano además ¿es sano? sí, es sanísimo todo lo que pique es sano ¿usted cree en la cocina sana? sí, claro ¿usted cree en la cocina sana? ¿cómo es la cocina? en los alimentos sociales opa qué arrocito este justamente justamente el arrocito bien a ver don ramiro para poder emplatar a lo mejor con un molde pero no no vamos a usar un molde para nada para nada quiere que vaya al horno voy al horno voy a quemar en el horno déme algo para no quemarme tope el horno sí señor y vamos a emplatar en platos lindísimos cuadrados mire cómo se hizo mire cómo se hizo ahí está ahí está pincita sí señor ahí está uno uno ahí bien colorado ramiro a ver así como puse este yo saco listo bien ahí está ya tenemos ahí está cómo viene el arroz está bárbaro quiere poner un poco más de aquí sal un poquito más un poquito más y un poquito de eso gui sí señor en esos lugares por ejemplo donde hay mucha cantidad de indios indios es vamos ramiro indios es la gente que vive en la india ¿no es cierto? es la gente que vive en la india no es un hindú un hindú es una de las tantas religiones es un error decir que es un hindú un hindú no es ramiro ¿no es cierto? es un indio porque hay shakes por ejemplo que si usted le llega a decir a ese señor así nomás ahí está si usted le llega a decir a ese señor que es un un hindú saca saca la cimita qué sé yo el cuchillo ese que tienen y lo atraviesan ojo va a poner un poquito de alguna la rabita este arroz está este arroz está jugoso 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 la rabita gato ahí está mire qué lindo está este arroz qué lindo está este arroz con una sal este arroz no se puede moldear uy se me escapa no se puede moldear porque está muy muy líquido con el gui es por eso que se cae bastante cuando lo estoy poniendo pero vamos a limpiar un poquito tiene alguna ahí tiene rapidito claro bueno esto parece seco pero realmente es una maravilla tiene que tener ese color tiene que tomar ese color sí señor tiene que tomar ese color vamos así ya lo tenemos está todo bien limpio todo bien limpio ya lo vamos como de un poquito cariño de jesús a ver en prolige en prolige vamos vamos ramiro vamos ramiro que no llegamos vamos que no llegamos con un vino de arroz un vino de arroz no un vino tinto con un vino de arroz o sabe con qué también con cerveza ramiro hoy nos vamos a la india hoy nos vamos al tandor al tandori gato pardo está en tandori gato pardo con el tandori en la india don ramiro rodríguez pardo y gato domas hasta la próxima en gato pardo cocina natural y cocina tradicional tradicional salud comuníquese con la producción de este programa a www.elgourmet.com 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 ¡Gracias!